Nosotros ya sabemos que si tenemos una sumatoria, aquí tenemos k igual a 1 hasta un valor 7, supongamos, de un valor k cuadrado. Supongamos que tenemos así, ya sabemos, ¿no? Muy fácil, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta llegar a un punto 7, ¿no? Ahí está el último término, 7 al cuadrado. Muy fácil, porque esto me recuerden que marca el patrón en el argumento, la secuencia de la cual va a seguir los números. Ahora, pero el problema, y el detalle de este video, es cuando tengamos lo siguiente. La sumatoria, por ejemplo, desde un k igual a 1 hasta un valor, supongamos 100, de un valor 8 como argumento. ¿Qué significa que tengamos un 8, un número, que no tiene nada que ver con el valor k, o no observemos el valor k? ¿Qué significa? Significa que, obviamente, este valor como argumento se va a repetir varias veces, de esta forma, hasta un 8. La pregunta sería, ¿cuántas veces 8 se va a repetir? ¿Correcto? Porque, al observar aquí como argumento, un solo 8, me indica que, en el patrón, como argumento, es el número que va a seguir repitiéndose varias veces. ¿Cuántas veces? El número de términos de una sumatoria. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hallamos el número de términos de una sumatoria? Para hallar el número de términos de una sumatoria, siempre utilizamos la siguiente expresión. Supongamos que tengamos límite superior aquí, límite inferior, y aquí cualquier argumento. Entonces, si yo quiero hallar el número de términos de la sumatoria, va a ser igual al límite superior, menos límite inferior, más el 1. Ahora, simplemente se sigue esta regla, esta fórmula, para poder obtener el número de términos. Ahora, si quieren demostrar esta fórmula, ¿cómo lo harían? Simplemente lo hacen a través de inducción. Le dan valores, le dan ciertos límites, siempre de 1 hasta 100, de 1 hasta 20, de 1 hasta 5, y van a darse cuenta que siempre va a seguir lo mismo, ¿no? Límite superior, menos límite inferior, arriba, menor o debajo, aumentado siempre más 1. Y siempre obtenemos el número de términos de esa sumatoria. Y compruébenlo, compruébenlo. ¿Listo? Entonces, ya teniendo este valor 8 que se repite varias veces, y sabemos que la cantidad de veces es el número de términos de una sumatoria, simplemente sería así, ¿no? 8 multiplicado por el número de términos de la sumatoria. Sería límite superior, 100. Límite inferior, 1, más el 1 por fórmula. Sabemos que se eliminan, y me queda 100 por 8. ¿Cuánto es 100 por 8? 800. Muy fácil, ¿verdad? Y tendríamos, obviamente, la sumatoria de una constante. Este video es la sumatoria de una constante, se le dice. Si queremos ponerlo como fórmula, me quedaría así. La sumatoria de una constante, evaluada en los límites inferior y superior, sería igual a la constante, multiplicado por límite superior, menos límite inferior, más el 1. Y así tendríamos la fórmula correspondiente a la sumatoria de una constante. Te voy a dejar un ejercicio porque siempre debemos aplicar lo que hemos aprendido, ¿correcto? ¿Qué pasa si tendríamos una sumatoria de k igual a 7 hasta un valor 200 de una constante 5? ¿Cuánto sería la respuesta? Me lo dejas la respuesta en los comentarios para que apliques esta fórmula que hemos hecho aquí. Es muy fácil, ¿correcto? Eso sería todo con respecto a este video. Obviamente hay muchas cosas más con respecto al aprendizaje de sumatorias que vamos a ir poco a poco subiendo a este canal. Así que para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, suscríbete al canal y dale un like a este video si te ha gustado. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.